Desde Jerusalén les habla Adriana Puerta con las principales noticias. El primer ministro israelí Ehud Olmert dijo ayer después de su reunión con el presidente George Bush que fue completamente claro que la implementación de cualquier acuerdo con los palestinos tendrá que adaptarse a los requerimientos de seguridad de la hoja de ruta, incluida la franja de Gaza. Olmert agregó que a diferencia de otras cumbres, la asistencia de las naciones árabes influirá al éxito de la cumbre de Anápolis que se realiza hoy en Maryland, Estados Unidos. El ministro saudí de Asuntos Exteriores, el príncipe Saud al-Faisal, dijo este lunes que no habrá paz en la región hasta que Israel no se retire de los territorios que conquistó en 1967 y agregó que solo estrechará la mano del primer ministro israelí Ehud Olmert cuando su mano esté extendida hacia la paz. El príncipe dijo esperar que el presidente George Bush presione a Israel para que logre un acuerdo antes del 2009. Miles de personas asistieron a la plaza Francia en Jerusalén y se reunieron en el Cote, el más conocido como Muro de los Lamentos, con el fin de expresar su oposición a la conferencia de Anápolis que se realiza hoy y ante una posible partición de la ciudad con los palestinos. Inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU comenzaron a examinar combustible de uranio que fue encontrado este lunes en un barco que viajaba de Rusia a Irán. Los inspectores revisarán el combustible y según los pronósticos rusos, el reactor nuclear de Irán podría estar listo en el 2008. Aviones de la Fuerza Aérea Israelí impactaron a dos palestinos armados este lunes que intentaban instalar bombas en el área de la cerca de seguridad que separa a Israel de Gaza. Cuatro palestinos murieron en total este lunes en Gaza por ataques del ejército israelí en Beit Hanun y en otros puntos de la franja. InfoLight TV les presenta un informe sobre las medidas de seguridad que se tomaron en Jerusalén anti-Anápolis. También les presentamos un informe sobre la bandera israelí, ahora la más grande del mundo. ¿Se escucharán los troces de Anápolis en Gaza? InfoLight TV les presenta un informe sobre la idea de un comerciante en la franja. InfoLight TV les presenta un informe sobre la bandera de Irán. InfoLight TV les presenta un informe sobre la bandera de Irán. InfoLight TV les presenta un informe sobre los datos de Anápolis. InfoLight TV les presenta un informe sobre la bandera de Irán. Descubra el nuevo servicio de InfoLight TV. Reciba gratis en su teléfono celular información en video sobre Israel y el Medio Oriente. Noticias al instante, todos los días, la mejor cobertura. Con solo un clic manténgase en contacto con el Medio Oriente en vivo desde Jerusalén. InfoLive TV El primer canal de televisión en el mundo que transmite por internet en cuatro idiomas en vivo desde Jerusalén Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente InfoLive TV se encuentra allí En el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel InfoLive TV InfoLive TV